En el lugar del ombligo de la luna Hay una cruz de barro que siempre me alumbra Hay una estrella que en las noches me ilumina El camino de regreso hasta mi hogar ¿Qué tal queridos amigos? ¿Cómo están? Les saluda Alejandro Rizo, cantautor mexicano Dándoles la más cordial de las bienvenida A este su programa En el lugar del ombligo de la luna Programa que noche a noche de sábado Nos empeñamos en hacer una conversación Una charla, una plática de trovador a trovador En estos largos meses que hemos estado llevándole a ustedes La propuesta musical de cada uno de mis compañeros cantautores Que aquí nos han hecho el favor de hacer presencia Y en donde siempre serán bienvenidos Aquí en estos estudios de Limón Canan En la Ciudad de México Es de donde hacemos este centro de operaciones Trovadoril Para Beneplácito, bueno, principalmente de nosotros Y ojalá que lo sea para ustedes también Ustedes que nos están escuchando A través de lo largo y ancho Que es el hermoso país de Canadá También, bueno, pues Estados Unidos Todo Latinoamérica La gente que nos escucha Allén de las fronteras Y el océano Atlántico Allá por las Europas Muchas gracias por sintonizarnos Un abrazo a todos ustedes Tenemos noticias de que hay gente Que nos escucha también en Asia Así que, bueno, pues nosotros No podemos estar más que complacidos Por tenerlo del otro lado Escuchando cada una de estas canciones Que nos han Que nos forman Nos conforman Y dirigen en muchas ocasiones Nuestras emociones Y agradecemos que estén dirigidas Hacia este programa Esperamos que se comunique con nosotros A través de las redes sociales A través de este programa Va a escuchar usted La voz de nuestra querida Raida Que tiene también un programa En NET Radio los días domingos A las 11 de la mañana Tiempo de México 9 de la mañana Horario de Vancouver Y, bueno, pues yo les recomiendo muchísimo Este programa infantil De niños pa' niños Fíjese Programa de niños pa' niños Y este es de trovador a trovador No podía ser más Adecuado, pues, ¿no? Este ambiente radiofónico Insistimos en el agradecimiento Porque Fíjese que acaba de ocurrirme Un acontecimiento Que quisiera compartirles Muy brevemente Perdí mi cartera El sábado pasado Y, este, bueno Pues lejos de lo que uno El dinero pueda perder Lo que más me dolió Pues, fue que las fotografías De mis hijos La cartera me la había regalado Mi papá Y los 10 mil dólares Bueno, pues usted Puede obviarlos Como que No, no eran realmente Tan importantes, ¿no? Entonces En el transcurso de ese día Pues me encargué de buscarlo Por los lugares en donde Según yo lo había perdido Este Esta pérdida fue por ahí Del metro de la Ciudad de México Un metro de cuyo nombre No quiero acordarme Y que, bueno Pues ya daba yo por perdida Mi cartera Pero, ¿qué cree usted? Que tenía ahí La credencial de Net Radio Los únicos teléfonos Que esa cartera contenían Eran los de Net Radio Y se comunicó La persona que encontró La cartera Hasta Canadá Al teléfono De nuestro gerente general Que es Mi querido hermano Checo Negrete Y, bueno Pues informándole Que había encontrado Mi cartera De esto Pues, obviamente Checo no sabía Absolutamente nada Pero de inmediato Se puso en contacto Con mi equipo de trabajo Y comuníquenle a Alejandro Que ya está Salvo su cartera Que venga por ella a Canadá Y yo encantado de la vida Entonces, ya me puso en contacto Con la persona que la encontró Y pues miren He hecho un nuevo amigo Se trata de mi querido Esteban Que encontró mi cartera Y me la hizo de vuelta Te agradezco muchísimo Mi querido amigo Esto es una pequeña muestra De que en México Todavía hay gente Honrada Y que podemos contar Con eso que es para mí El día de hoy Como un gran tesoro Y como es un gran tesoro También Que esta noche de sábado Tenemos la presencia De uno de los cantautores Que está dando mucho De que hablar En la actualidad Usted sabe que, bueno Pues en México Hay una gran cantidad De cantautores Todos ellos quieren tocar Algún día En el Auditorio Nacional Y la forma Esa carrera O esa trayectoria O ese caminar Antes del Auditorio Nacional Es en donde nos encontramos Y en donde tenemos La fortuna De poder compartir Canciones Experiencias Micrófonos Y en fin Mi querido hermano Luis Leva Muchas gracias Alex Listo Gracias por la invitación Encantado Encantado de estar acá En este estudio Y contigo Para compartir un poquito La música Y pues como bien dices Ir divulgando un poquito El trabajo Y la canción Que se viene haciendo De eso se trata Porque principalmente En este programa Nosotros queremos Darle el mayor peso A la canción Que sea nuestro protagonista Y bueno pues nosotros Somos los Directamente responsables De que esa canción El día de hoy Este viva Exactamente Sonando Entonces Teniéndolo como Un personaje principal El autor Pues como ese traductor Como ese transformador De la musa A una cosa tan real Y maravillosa Como lo es la musa Y la canción Pues es de eso De lo que queremos hablar Del trayecto Cómo se hace una canción Y cómo se hace un cantautor Exactamente Cuéntanos por favor ¿Por qué te interesaste En la música? Pues mira siempre El trayecto Que yo he hecho En la música Es un poco raro Porque después de Ya llevar un rato Haciendo canciones Y presentándome Así me puse yo A pensar precisamente En eso Y yo de alguna manera Veo a la música Como una madre Que Le da cabida Y le da brazos Y apachos A todos sus hijos Siempre y cuando No le falten al respeto Como a toda madre Como a toda madre Exactamente Y en ese transitar Yo empecé Con un amigo En un lugar Nos invitaron a tocar Les gustó Y a partir de entonces No he parado De tocar todos los fines De semana Entonces casi que no fue Que yo eligiera La música Sino que la música Me eligió a mí De repente Yo ya estaba tocando Tres días a la semana Y ya tenía yo Un dinero suficiente Para poder hacer Mi vida Y Empecé a hacer canciones Para mí ha sido Un proceso Creativo Muy rico De disfrutarlo mucho ¿No? Entonces yo cuando me di cuenta Ya tenía yo unas canciones Ya estaba presentándome Aquí y allá Y ya la música Me había elegido a mí ¿No? No fue casi una De mi parte No fue una decisión Consciente ¿No? Yo simplemente Me dejé llevar Me dejé fluir Y Y ahora Tenemos Algunas producciones Discográficas Y seguimos trabajando Ahora muy fuerte ¿No? Más enfocado Porque lo hacía yo Mucho De placer ¿No? Para mí era placer Escribir Sigue siendo un placer Pero ahora ya Trato de darle Un rumbo Más definido ¿No? Y de autosostenimiento También Exactamente Porque esto Debe dar para vivir Claro Si en realidad Es lo que uno quiere Hacer en la vida Claro Entonces esta parte Es muy muy importante ¿De quién escuchaste Ese primer acorde De guitarra Que te hizo Acercarte A hacer canción? La primer canción Que yo me aprendí Fue Esclavo y amo Yo creo que fue Con Javier Solís O alguien así Y yo escuché eso Y yo En mi casa Bueno en la casa De mi abuela Había una guitarra Que nadie tocaba Y era de un tío Y siempre yo La guitarrita estaba ahí Colgada Entonces yo agarré La guitarra Y En la secundaria ¿No? Había algunos amigos Y te decían Los deditos acá Los deditos acá Es un rey Los deditos acá Es un sol Ahí estaba uno Batallando Para aprenderse Los acordes Y casi todo El aprendizaje Que fui desarrollando Fue así Me pasaban un acorde Luego descubrí Que había menores Luego descubrí Que las novenas Para acá Y Con Estas canciones Con boleritos De verdad Que se agradecen Las novenas Si ¿No? Las séptimas Las séptimas Mayores y menores Exactamente Si mano Porque Estamos muy acostumbrados A escuchar O mal acostumbrados Auditivamente A escuchar Una canción Con puros mayores Y menores Exacto O sea Híjole Eso Digamos que Que es lo común ¿No? Es de hecho También lo que más vende Exacto Pero ahorita Tú hablas de una armonía O sea Abres el abanico Armónico Para poner novenas Tresenas Séptimas Sextas En fin O sea Cosas que enriquecen La guitarra Y eso es De agradecer Si Que enriquecen Toda la experiencia musical ¿No? Yo le digo A algunos amigos Es que la experiencia musical Igual que la experiencia de vida No puede estar solamente Confinada A un solo tipo De sonoridad A un solo tipo De experiencias De arreglos De creatividad ¿No? Y es también Perdón que me interrumpa Pero es como Una experiencia sexual Exactamente Tiene que llegar uno Al clímax también ¿No? De eso se trata Y mire Para llegar A una probadita De este orgasmo musical Vamos a escuchar De Luis Leva Esta primera canción Se llama Ojos de Avellana Estás escuchando En el lugar Del ombligo De la luna Me deslizo a diario Por tu sonrisa Por tus ojos De Avellana Pido a diario Regalarte una caricia La más pura y más cercana Mírame Mírame Mi amor Que te quiero secuestrar En mi habitación Y llenarte de caricia Y llenarte de caricia Que se meren los latidos De nuestro corazón No vayas a cerrar los ojos Cuando hagamos el amor Desnudos Desde la piel Hasta el alma Susurros De te quiero A media voz A orillas de tu piel Pierdo la calma Y a orillas de tus ojos La razón Mírame Mi amor Que te quiero secuestrar En mi habitación Y llenarte de caricia Que se meren los latidos De nuestro corazón No vayas a cerrar los ojos Cuando hagamos el amor Mírame Mírame Mi amor Que te quiero secuestrar En mi habitación Y llenarte de caricia Y llenarte de caricia Que se meren los latidos De nuestro corazón No vayas a cerrar los ojos No vayas a cerrar los ojos No vayas a cerrar los ojos Cuando hagamos el amor Bienvenidos al programa de radio Cerebreando Con Eric de la Parra Acompañado de César Guerra Donde encontrarás Una mirada profunda A la psicología de la vida Nos adentraremos en temas Para mejorar tu prosperidad Salud Educación Trabajo Éxito El poder de tus relaciones Y principalmente Para conocerte a ti mismo Y tus capacidades mentales Y psicológicas Y así Lograr la plenitud Para que vivas Como tú quieres No como tú puedes Nuestra cita será Todos los miércoles De 5 a 7 pm Hora Pacífico Solo aquí Por Netradio Online Estás escuchando Netradio Creada para ti Estamos para ti Netradio Se pueden poner en contacto Con este programa Por medio de Facebook El lugar del ombligo de la luna O vio correo electrónico Todo junto y en minúscula En el lugar del ombligo de la luna Arroba gmail punto com Y pues regresamos aquí Después de esta Probadita de orgasmo Que vamos a estar Escuchando aquí Con nuestro invitado Luis Leva Que es un cantautor Que tiene ya Tres discos Dos de ellos Ya físicos Uno tercero Por salir De eso vamos a hablar Un poquito más adelante Pero Esta es una pequeña muestra Del trabajo De nuestro invitado De esta noche Nos venías platicando Acerca de De Ese encuentro Con la música Empezó Con la música mexicana Si con la música mexicana Con bolero ranchero Con los boleros Si Con este Que otras Influencias Tienes En tu En tu En ese comienzo Pues mira Uno siempre crece Con la música Que le ponen De niño Al inicio Uno no tiene Como mucha Vele en el entierro Uno escucha Lo que escuchan Los papás Lo que escuchan Los hermanos Y a mi me tocó Que Quien pusiera Mucha música Fuera mi abuela Entonces yo crecí Con música De tríos Con boleros Pero a mi abuela También le gustaban Mucho los Beatles Entonces yo creo Que de ahí Esa experiencia sonora Modifica La percepción Que uno tiene Hacia la música Entonces Pues yo escuchaba Los Beatles Escuchaba A Serrat También Mi abuela llegó A ponerme A Serrat Y mucha música Cubana O sea Mi abuela Ponía La W Y ahí Escuchaba Los boleros cubanos El bolero chano Benny More Benny More La Celia Cruz Héctor Lavoe También Entonces de ahí Yo fui un poquito Permeado por esa Esa sonoridad Que ya no olvidé Ya después cuando crecí Y tuve la oportunidad De elegir música Pues me tocaron Los noventas Y había algunas cosas Que escuchar Pues por seguir A los amigos ¿No? Pero yo tenía Esta espina De hacer Y escuchar Más música Con síncopa ¿No? Con una armonía Diferente Y después Fue que conocí A los trovadores ¿No? Que ya uno empieza A escuchar A Silvio A Sabina A Delgadillo Empecé a escuchar Y me empecé A interesar Más en la onda De crear Canciones diferentes ¿No? Porque A pesar de que La música cubana Y la música De los Beatles Tiene sus peculiaridades Siguen unos ciertos Patrones Que a veces En la trova No suceden Así ¿No? Y eso me llamó Mucho la atención A mí De parte De los trovadores La gente Con guitarra Sí Sí Era una Gran noticia Auditiva Escuchar De repente Esa guitarra De Silvio Rodríguez Con un mundo De diferencia En la guitarra En la guitarra De Pablo Milanés O en la guitarra De Joan Manuel Serrat Pero que Acercaron la posibilidad De esa sencillez ¿No? Sí De poder hacer una canción Y poderla interpretar Y de poderla mostrar A un público Con una sola guitarra Hermano Sí Fue una reivindicación Del cancionista ¿No? Del oficio De hacer canciones Porque Pues muchas canciones Que surgen así Con la guitarra Como decíamos Hace rato Vienen muy En la onda Muy modal ¿No? Muy Una armonía Muy escueta Pero Silvio Rodríguez Abre una posibilidad Enorme Para la gente Que hacemos canciones Y nos dice Hay otra sonoridad Hay otra forma De hacer canciones ¿No? Claro que también Nos invita mucho A estudiar ¿No? Claro Para mí así En el momento Que yo escuché Silvio Rodríguez Dije Eso está muy bueno Y me gustaría tocarlo Pero tengo que estudiar Mucho ¿No? Para poder Adquirir Las habilidades Y Hermanarse con el sonido ¿No? Aprender a que Se puede sonar Diferente ¿No? Exactamente Y hablando de sonar Diferente Vamos con la siguiente Canción Esta es una Pieza de Luis Leva Se llama Llegó Estás escuchando En el lugar Del ombligo De la luna El mundo El mundo rueda Y en su paso Golpea A los pequeños hombres Que se dejan Atrapar La ciudad Lentamente Devorar A sus hijos Mientras veo El tiempo Pasar Desde afuera El susurro Es tridente El tráfico que anuncia Otro fin de semana Que traerá consigo Nada Que me devuelve Nuevamente A la ciudad Y llegó Discreta Entre el sonido De mi guitarra Y mi voz Como una mañana Sin prisa Y en silencio Así creyera Que ahorita Villas Pero llegó Y con ello Un ejército De sensaciones De mi vida Miradas De hormonas Y canciones Así como ella Es clara Y sencilla Y en sus ojos La semilla De mi canción Mientras escribí Algunas dudas Dentro de aquel pequeño Libro rojo Libro rojo Carmesí A fuerza De algunas Canciones Intentaba ser La que mirara Hacia A mí Y llegó De sus ojos De sus ojos azules La mirada Llegó Como una mañana Sin prisa Y en silencio Casi creyera Que a hurtadillas Pero llegó Y llegó Discreta Discreta Entre el sonido De mi guitar Y mi voz Como una mañana Sin prisa Y en silencio Así creyera Que a hurtadillas Pero llegó Y con ella Un ejército De sensaciones De miradas De hormonas Y canciones Así como ella es Llegó Si llegó Lluvias de mayo Lluvias de abril Quiero tus besos Para mí Llegó Si llegó Y si la ves Por la plaza Dile que le he escrito Este son Llegó Si llegó Y llegó Net Radio Creada para ti Creada para ti Escucha todo en los domingos Net Kids A las 9 de la mañana Tiempo del Pacífico En el programa Creado para nosotros Las niñas Y los niños Siempre contigo Net Radio Online Punto com Net Radio Se pueden poner En contacto Con este programa Por medio de Facebook El lugar del ombligo De la luna O vio correo Electrónico Todo junto Y en minúscula En el lugar Del ombligo De la luna Arroba Gmail Punto com Y regresamos Después de escuchar Esta citadina Canción En donde Llegó Finalmente Que fue La musa La chica La canción El todo junto El todo junto El todo junto Así es De eso se trata ¿No? Pues de que De buscarla Y de que llegue Exacto No Esa canción La escribí Precisamente Para esos días En los que Parece que todo va mal Así Llegas tarde Se te pierden cosas Algunas cosas Saliendo Y dices No Este día ya Quiero que acabe Y al final Del día Todas esas Series de eventos Te llevan a un lugar En el que puedes Encontrar Algo chido ¿No? En este caso Fue una chica Y una canción No Pues esta canción Si me llegó Porque después de perder La cartera Créame que Gané Bueno no un amor Pero gané Un amigo Un amigo No Que es una especie De amor ¿No? Es una especie Claro que lo es Si si Por supuesto Digo no llegaría yo A intimar Demasiado Con Esteban ¿Verdad? No No Mi hermano Perdóname No te voy a invitar Al hotel De una vez Te lo anticipo Pero un jefecito Si Pero Un buen abrazo Si nos damos Sobre todo En público Sobre todo Así es Y ¿Cuáles fueron Tus primeros escenarios? En mi Queridísimo Y amado Jojutla Ahí Este Empezando yo A tocar Tenía un amigo Fernando Castro Que siempre Le mando un saludo Y siempre Recuerdo Gratamente con él Todos los momentos De esta iniciación Musical E hicimos un dueto Que se llamaba Terceras Personas Y hacíamos A la manera Como de Mexicanto Algunos covers De canciones Que nos gustaban De Filio De Mito Mexicanto De Alejandro Santiago Y con él Estuvimos presentándonos En algunos bares En Jojutla Pero estaba La organización Esta de Mundo Joven O algo así Encuentro Joven Que era De una Dependencia de gobierno Y tenían espacios En donde Se hacían talleres Se enseñaba A pintar Fotografía Se podían reunir Ahí Los chavos Nada más A ver películas Y eso Y ahí mismo Ellos nos organizaron El primer concierto Que dimos Terceras Personas En Jojutla Hace Muchísimo tiempo Yo creo que tiene Unos 14 15 años ¿A qué edad Tenías cuando Me platicas De esta Tenía yo creo Que unos 17 17 18 años Y este Y a partir De ahí Empezamos A A Vincularnos Más con la música Había gente A la que le gustaba Lo que estábamos Haciendo Además de que Estábamos nosotros Explorando También En Jojutla No había Todavía mucha Esta onda Del trovador Silvio Todavía No se conocía Tanto Entonces Cuando nosotros Empezamos a hacerlo A cantar Así con guitarra A la gente Que estaba alrededor Nuestro Pues también Le pareció Chida la onda Y empezaron A apoyarnos Y ahí Empecé a hacer Algunas presentaciones En Jojutla Zacatepec En algunos festivales Queriendo Queriendo Meternos ahí Pero Pues Más bien Era la onda Por divertirnos Siempre Haciendo Lo que nos gustaba Coincidimos Con 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 Leonel Soto Tocamos ahí Uno de los primeros Conciertos De Leonel Soto Fuera Y que me recuerdo Que estaba muy contento Porque decía Que era la primera vez Que vendía tantos discos Ahí Saliendo De Del DF Y de De su lugar Allá En Sinaloa Así es Y Todo En Jojutla Hace como 15 años Fue que empecé A darle Vueltas Ahí a la guitarra Después ya me pasé A Cuernavaca Y ahí empecé A tocar En algunos bares En la plazuela Del Zacate En el rincón Bohemio Que todavía anda Por ahí Circulando El rincón Bohemio De No me acuerdo Se llama este Amigo Pero Pero el lugar De dónde es De Cuernavaca Ah de Cuernavaca En la plazuela Ya La plazuela Del Zacate Ahí está el rincón Bohemio Y varios Lugarcitos Ahí estuve tocando En la plazuela Como unos 3 años Yo creo Es un lugar Casi de epicentro Trovadoril Ahí Sí Pues Sergio Félix Decía Que Cuernavaca Era la cuna De la trova Yo creo que ya Se acabó eso Pero en algún momento Como que Puebla Le quitó un poquito El estandarte Sí Puebla tiene ahorita Una cantidad de lugares Para Y cantautores Y trovadores En general Muchísimo Pues vamos a Hablando de De Trovas Y canciones Con esta siguiente Rola de nuestro amigo Luis Leva Esto se llama Suspiro Estás escuchando En el lugar Del ombligo De la luna Con un suspiro Si se escapa De tu pecho Alerta A los ángeles Que viven cerca Para protegernos De mí Con un suspiro Te devuelves Hasta el sitio Donde algún Se por extraño Te recuerda Que una noche Bailando Abrazados Tú eras Feliz Donde habita El olvido No me pidas Que espere Caí Si se puede Salvar Todo Con un suspiro Estás escuchando Estás escuchando NET Radio Creada para ti Estamos para ti NET Radio Estás escuchando Estás escuchando En el lugar Del ombligo De la luna Hay una mujer Hay una mujer De piel morena Que me hace estremecer En sus ojos En sus ojos En sus ojos caben Todas las estrellas Todas juntas De una vez Hada tierna Musa Inspirador Mi cargita De Pandora De Pandora Ángel Labios Color De carmín Hay una mujer De piel morena Descendiente Hija del sol Camina entre lobos Como luna llena Portadora De mi maldición Con un par de versos Kamikaz Lo que puede que nos pase Es que te rasguñe El corazón Hay una chinampa En Xochimilco Que espera reparación He ofrecido flores En sacrificios Y más de una canción Esta temporada No me ayuda Voy destino A la locura Abortando el tren Desilusión Hay una mujer De piel morena Que me hace estremecer Que me hace estremecer Camina entre lobos Como luna llena Justo antes Justo antes del amanecer Mi pequeña caja De Pandora Te he seguido Hasta la aurora Dime si hago bien Estando aquí Mi cajita de Pandora Hola Despegamos a la conquista Del planeta Con nosotros encontrarás Música Deportes Noticias Farándula Y los fines de semana Se prenderán Al ritmo de nuestra música NED Radio Creada para ti Estamos para ti NED Radio Hola Vancouver Acompáñanos Todos los días De lunes a viernes De 8 A 10 de la mañana Hora Pacífico Un programa Diseñado con artistas Entrevistas Y mucho más Dirigido Por Checo Negrete Y Lorena Pulido Solo aquí Por NED Radio La radio Creada para ti Música Se pueden poner en contacto Una pequeña canción Nocturna De Luis Leva Que se llamó Suspiro Y también Escuchamos Cajita de Pandora Estas dos canciones De nuestro cantautor invitado Esta noche Y ahorita comentábamos Acerca de las canciones Cortitas ¿No? Si Yo le comentaba A Luis Que al principio Hacía canciones Novelescas O tal vez sea más exacto Decir telenovelescas Si Telenovelesca Por la duración De estas rolas Algunas de ellas Nuestro querido Ulises Juárez Aquí presente Fue partícipe De algunas de ellas Porque aquí Hemos grabado Dos discos En este hermoso estudio Este La Yo La señorita En 1913 Duraba como Dos días Creo La canción Era como un capítulo De los supercampeones ¿No? Andal Con continuación Con continuación Y este Pero bueno Un día me propuse Hacer una canción Cortita Para ver si era capaz De hacerla Porque uno Como creador Como compositor Llega a dudar A veces De De sus dotes ¿No? Si Y yo creo que Ese miedo Es provocado Porque uno No se avienta A hacerlas ¿No? Este El El propósito De hacer una canción En menos de un minuto Pues me resultó Y la hice También Como en menos de un minuto Prácticamente La La idea Y la Y la La conclusión De esta La canción Se llama Fumar Y va a ser Una trilogía De fumar No fumar Y No smoking Tres canciones En tres minutos Nada más llegué A fumar Si Todavía no Llego a no fumar Así es Mi querido Entonces Este Ahorita me llama Mucho la atención Que hay En tu Trayectoria Gente Que se involucra En tu trabajo O sea Tú nos Nos comentas De Sergio Félix Por ejemplo Este De Leónel Soto Alejandro Santiago Estoy seguro Que por ahí En el camino También estuvo Este Todos Estos Personajes Musicales Que Que en un momento Tú escuchabas En un CD Y de repente Ya los tienes Enfrente Cuéntame De esa experiencia Que has aprendido De ellos Pues es una Gratísima sorpresa Trabajar O toparte Pues si en el Círculo Cantautoril Con la gente Con la que Admirabas Con la Que admiro Pues Y de repente Estar trabajando Me parece Pues es casi Un sueño Yo creo que La experiencia De hacer canciones Y la experiencia Musical Yo siempre estoy Abierto a todas Las posibilidades Y me encanta Compartir Y me encanta Escuchar Me encanta A cantautores O a gente Que está haciendo Canción Diferente Porque también Mi business Es hacer Canción Diferente Tratar De Rescatar La canción Por la canción A mi me gusta Si hay una canción De alguien Que yo creo Que está muy buena Yo la canto Aunque no sea mía Y aunque La gente diga Esta canción Está buena Esta canción Tienen que escucharla Si yo tengo Mis canciones Pero esta Está muy buena Hay que escucharlo Y no tengo Ningún empacho En cantar Las canciones De mis compañeros Y obviamente También es una forma De interiorizar El sonido Interiorizar La forma De hacer canciones Y también A partir de ahí Si tomar Una cierta Inspiración Y decir Bueno Puedo Hacer canciones Con tal estructura Con tal sonoridad A partir de tal Experiencia Y es precisamente Acercándome Al trabajo De cantautores Reconocidos Y ahora compañeros Algunos De este viaje Así es En este viaje Maravilloso De la canción Sigamos escuchando La obra De Luis Leva Esta canción Que les vamos a presentar Se llama Virgen del pecado Estás escuchando En el lugar Del ombligo De la luna Hoy estás tan linda Me encanta verte así Con el cabello libre Y las ideas sueltas Con ese vestido Que ciñes a tu cuerpo De manera insolente Y tan audaz Hoy vienes a mí Sigilosamente Apenas tu perfume Y quiero Mis manos en tu vientre Amor de pies ligeros Y tacto delicado Amor de vida entera Amor de tantos años Muchacha en primavera Mujer en cada paso Todos te quieren A su manera Pero yo Solo yo Virgen del pecado Ausencia y soledad Algunos te han llamado Virgen de la noche Todos te quieren Todos te quieren A su manera Como no Hoy estás tan linda Me encanta verte así Con el cabello libre Y las ideas sueltas Con ese vestido Que ciñes a tu cuerpo De manera insolente Y tan audaz Hoy vienes a mí Sigilosamente Apenas tu perfume Y quiero Mis manos en tu vientre Amor de pies ligeros Amor de pies ligeros Algunos te han llamado Virgen de la noche Todos te quieren A su manera Todos te quieren A su manera Virgen del pecado Ausencia y soledad Algunos te han llamado Virgen de la noche Todos te quieren A su manera Pero solo yo Me acomodo En tu regazo Escucha Retrova Y algo más Todos los miércoles A las 9 de la noche Hora del Pacífico Ururú Busca en la radio En este espacio De trova Y algo más Ururú La vibración De una canción Va a continuar Escúchanos Somos NET Radio Viviendo contigo En el tiempo Y en el espacio Donde el sonido Lo pones tú La magia NET Radio Se pueden poner en contacto Con este programa Por medio de Facebook El lugar del ombligo De la luna O vio correo electrónico Todo junto Y en minúscula En el lugar Del ombligo De la luna Arroba gmail Punto com Y estamos de regreso Con nuestro invitado Luis Leva Que nos está platicando Un poco Acerca de lo que ha sido Su formación Y trayectoria musical Este Compártenos por favor ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Vamos a pensar Que una canción Es como un licuado Tenemos una licuadora Este Porque finalmente Es un alimento espiritual Claro ¿Cuáles son los ingredientes De Luis Leva Para hacer una canción? Eso está A mí me gusta Experimentar con todo Pero siempre me gusta Ir como por el bordecito De las reglas Y de repente Salirme un poco Y regresar otra vez A como dicen Los doctos Que se tienen que hacer Las cosas ¿No? Y en ese proceso Pues obviamente Va involucrado Un aprendizaje Un estudio Porque tienes que conocer Las reglas Hay mucha banda Que de repente dice No es que yo Rompo las reglas Si está chido Pero hay que saber Por donde está la regla Para romperla Y regresar Que eso es lo complicado ¿No? El pasaje Entre que rompe la regla Y el pasaje Para romperla Es este Es lo complejo Yo creo que pondría esa No sé ¿Cómo llamarlo? Un poco Alevosía ¿No? Y aderezado En las letras A mí me gusta Hacer letras Que también tengan Su peculiaridad En las palabras No me gusta usar Palabras muy rimbombantes Pero sí me gusta decir Lo que tengo que decir Con la palabra Que lo dice ¿No? Entonces de repente Hay palabras Que no son muy comunes Que no se utilizan En el lenguaje De peatón Pero que Resumen la idea ¿No? Te ahorran palabras Entonces hay algunas Palabritas ahí Que tengo Y medias Rebuscadas Pero cuando estoy Componiendo No busco Encontrarlas Sino que ellas Llegan a mí Dicen Es que esto Se tiene que decir Así Entonces yo creo Que esos dos Ingredientes Básicamente Son los que Me gusta Mezclarle Porque ya Con esos Ya es bastante Por supuesto Y además Yo creo Que un gran Aderezo Lo mencionabas Tú muy claramente Es la La capacitación ¿No? Que un cantautor Conozca De las reglas Para romperlas Eso sí Tiene sentido ¿No? Este Porque Pues un Un cantautor Puede Fantasear Muy fácilmente Dice Estoy haciendo Algo novedoso ¿No? Pero eso ya se hizo Hace como tres siglos Antes de que tú nacieras Entonces Las bases Hay que conocerlas Para saber En dónde uno Está pisando También Y creo yo que Algo muy importante Por ejemplo En la armonía Este En la métrica De las canciones Este Creo que Todo se resume Al gusto personal ¿No te parece? Como que te guste Que 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 sientas Que hay un Un ciclo Que se cumple Y Así como está Tal vez imperfecta Tal vez No es un Gran ejemplo De canción Pero Que te guste A ti Esa es una De las partes Más importantes ¿No crees? Exacto Me decía Mi maestro Alfredo Martínez Que también Te mando un saludo Me dice En la música Se puede hacer Todo Lo que tú Quieras Pero Lo que quieras La onda Es que tienes Que tener Buen gusto ¿No? Eso es maravilloso Y esa es Esa es mi Visión ¿No? De con respecto A hacer canciones Y Quieres meter Puros acordes Con trecena Mételos Y luego Con novenas Y luego mayores Está chido Pero con buen gusto Exactamente Entonces Tienes que tener Un buen gusto Y el buen gusto También es Tu sonoridad propia ¿No? Tu sonido Tu color Entonces encontrar Como músico Ejecutante El color De cada uno Es un Es un viaje Y encontrar Como cantautor También su propio color Tiene su chiste ¿No? Si La propia voz interna Exactamente De la canción Y del autor Exacto Es una chulada Pues vámonos Con esta canción Que se llama Toloache A ver Que tal Baila usted A ver Dale What Estás Escuchando En el lugar Del ombligo De la luna Mira mi negra divina Lo que he sacado De tu cocina Mira mi negra divina Te voy a enseñar Mira si tengo derecho Quiero que pases También por esto Mira mi negra divina Te voy a enseñar Mira que hermosa esta flor Aunque no tiene el mejor sabor Tiene oficios, argumento y veneración Es la flor que daban a mi abuelo Y ahora aquí me la encuentro yo Ahora si tengo argumentos Pa' que comience Mi guaguancó Negra yo te quiero tanto Mira por ti yo me vuelvo santo El cura y el monaguillo de tu religión Negra Negra tú me vas a amar Hasta volverte loca de atar Mira mi negra divina Te voy a enseñar Es la flor que daban a mi abuelo Y ahora aquí me la encuentro yo Ahora si tengo argumentos Pa' que comience Mi guaguancó Negra que me diste Para que te quiera yo De esta manera Negra que me diste Para que te quiera yo De esta manera Negra que me diste Para que te quiera yo De esta manera Me has de ver puesto Tolo H Hasta en el café Negra que me diste Para que te quiera yo De esta manera Que me diste Mi niña preciosa Mi mariposa Negra que me diste Para que te quiera yo De esta manera De esta manera Pan con ti Pan con ti Anda Negra que me diste Para que te quiera yo De esta manera De esta manera Ay nena Ay nena que me diste Ay nena que me diste Pa' quererte De esta manera Ay nena que me diste Ay nena que me diste Pa' quererte Pa' quererte De esta manera 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 programa radial El Espejo todos los sábados a las 10 de la mañana nos vemos en El Espejo por Net Radio, creada para ti Estás escuchando Net Radio, creada para ti, estamos para ti, Net Radio Se pueden poner en contacto con este programa por medio de Facebook, El Lugar del Ombligo de la Luna o vio correo electrónico todo junto y en minúscula en ellugardelombligodelaluna arroba gmail punto com Y bueno pues estamos mirando el reloj que nos observa con esos ojos tiranos y hemos visto como el tiempo se nos ha ido como agua y creo que acertadamente Luis al principio decía en el programa dejarlo fluir y creo que este programa ha salido así de una manera bien fluida lo cual yo agradezco mucho de un cantautor porque hay cada dificultad que uno mismo se pone que bueno para qué le cuento platícanos cuáles son los próximos proyectos que tienes en puerta me comentabas de la presentación de tu disco todo lo relacionado por favor pues estoy terminando el nuevo disco que se llama Virgen del Pecado que es una de las canciones que escuchamos hace ratito es una producción más madura con más juego mucho con muchos sonidos casi cada canción es muy diferente a las otras vienen zones montunos viene salsa viene un rapcito latinón viene un reggae y Virgen del Pecado le hicimos un arreglo de rumba flamenca entonces los invito a que vayan el próximo 30 de junio en el Ojalá vamos a estarnos presentando presentando este nuevo disco a partir de las 10 de la noche y pues si hay banda aquí en el DF que nos esté escuchando que seguramente sí por supuesto pueden escribirme ahí en el Facebook me encuentran en Facebook como Luis Leva L E V A con acento francés A y ahí pueden comunicarse para la venta de boletos y todos los detalles voy a estar publicando y haciendo videos de la presentación muy bien y pues de manera personal te agradezco enormemente que hayas aceptado a venir aquí a a compartirnos estas experiencias musicales yo yo te te tengo una buena estima musical mi querido Luis muchas gracias encantadísimo de venir y gracias de nueva cuenta seguramente nos estaremos viendo en otros micrófonos más adelante espero que sí claro que sí y por último también me gustaría meter un un comercial personal si no si usted no lo toma mal este nos comentaba ahorita Luis de que su presentación del disco es el día 30 el 30 de junio en el Ojalá exacto la hora es a las 10 de la noche a las 10 de la noche y un servidor se va a presentar el día 29 allí mismo en el Ojalá así que este yo 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 que usted le aconsejaría que que no se perdiera de estos conciertos y de este lugar que también es epicéntrico de la trova aquí en la Ciudad de México el Ojalá y este pues 29 y 30 Alejandro Ruiz el 29 Luis le va el 30 en la presentación en la presentación de su disco este mírelo escúchelo muy de cerca porque tiene muchas cosas que que van a hacer simbrar y hacer temblar corazones de aquí en adelante esperemos que sí y pues vayas desde el 29 se queda se echa la chela se amanece ahí lo desayunamos y ya se queda del 30 se queda del 29 para el 30 y mira ahí le cobramos ahí el hospedaje hospedaje incluido exacto pues bueno pues les agradecemos queridos radioescuchas que nos hayan permitido llegar hasta sus corazones recuerde que el lugar del ombligo de la luna emite todos los días sábados por la noche escríbanos y denos su opinión para nosotros es muy importante que tenga usted muy buenas noches y gracias se pueden poner en contacto con este programa por medio de facebook el lugar del ombligo de la luna o vio correo electrónico todo junto y en minúscula en el lugar del ombligo de la luna arroba gmail punto com en la conducción de este programa el cantautor Alejandro Rizo voces Raylan Najla Uribe y Roxana Monreal edición y controles técnicos Ulises Juárez estudio Limón Cannon México producción Aldo Uribe es un programa para Net Radio Vancouver Canadá 2017 en el lugar del ombligo de la luna hay una cruz de barro que siempre me alumbra hay una estrella que en las noches me ilumina el camino de regreso hasta mi hogar de la Mundo de la Mundo de la Mundo